Al inicio Sí, yo también Y no sé cómo le hacen para Tener a todos Mira, yo aquí como en el Apex Solo me acomodo con Dimas Entonces, ¿qué le digo? Le digo, yo he estado intentando Conseguir A Phantom desde hace Y no puedo, no más, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Bien, vamos! Mira, esa la tienen en Maestría 5, creo Sí Yo tengo el subpersonaje Yo lo tengo en Maestría 1 Yo también lo tengo Mira, una Ronin con Maestría 5 y otra con Maestría 3 Ah, yo quité la música de De la presentación No, esa música está chidita A ver, Salico, vamos caminando ¿Tú sales primero en tu presentación? Sí Ah, sí ¿Tú sales en la tuya? Sí Mira, 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 mira... Ah, no, esa no es Mira, 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 mira Yo no me acuerdo con qué era No me acuerdo con qué tecla era Ha, ya mate uno Ay, que babosada Voy a ver si les puedo caer por atrás Voy a ver si les puedo caer por atrás Bien, 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 vamos bien Nah, que tonto Son tres, les salió uno Esa trae la skin del Del pase Ok No malo que se quedó Tengo el cuchillo que les voy a pegar Tengo el cuchillo Ahí está Nice Ahí está Ya me acordé No malo que se quedó No malo que se quedó Y casi lo humillo Está aquí Me emocioné, me emocioné Creo que se les hubiera aventado una granada y salió mejor Me emocioné, me emocioné Se quedó un tiro Qué mala suerte Qué mala suerte Esa arañita Esa arañita me ha matado más que todo el equipo enemigo Ahora me atallen con el cuchillo Ay, ¿me ayudas? No vi que había un cuchillo ahí Gracias ¿Están contigo? Sí Llego, llego, llego ¿Dónde? Sí, sí, sí ¿Dónde está? Atrás ¿Se suicidó? Lo mató a alguien Alguien se llevó a matar No sé qué No sé por el kill Ya me ganó en kills Ni sé qué ездor, 20 Ni sé que me compre y ojito que está casi nos la empatan hoy ¡Uy! Ah, le llegas por atrás, le llegas por atrás, ¿eh? No, hombre. Eso es una mentira. Le explotó mi granada de enfrente y no le hizo nada. ¡Hah! ¡Watch your step! ¡Mucho! ¡Death approaches! ¡I can't do that! ¡Mucho, chicos! ¡Estoy abajo! ¡Vamos aquí! ¡No! ¡No! ¡Era mala esa chau! ¡Muy a los enemigos! Esa araña, es una estupidez, es araña. O sea, te detecta y solita va hacia donde tú estás. ¡Vamos aquí! ¡Los enemigos tienen el objetivo! ¡Vámonos de atrás! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! Están contigo? Ya, mate a uno. Ok. Bueno, mataron a otro. Yo estoy cubriendo aquí por la espalda, pero la neta no tengo idea por donde estoy. Sí, pueden ver. Están contigo, no? Sí. ¿Los dos? Uno. Ahí está. Está arriba. Agua, es que aquí hay un cuchillo. Así está. Ahí está. No, al final, casi nos los remontan. mira los dos